Buenos días o buenos días y bienvenidos a mi canal, soy Cris Azul y yo traigo un nuevo vídeo de Pokémon Platino Niiiilow Por aquí chicos, donde estamos ya en la recta final, en donde estamos en la liga Pokémon, vale chicos Y nada, he enviado a mis Pokémon a un nivel adecuado para la campeona, vale, y más o menos para algún alto mando, vale Los primeros altos, los dos primeros altos mandos, pues los supero un poco con creces los niveles, pero no tanto, ¿sabéis? Vale, además de que los altos mandos no son moco de pavo, así que aquí los tenéis, están todos al 57 y el máximo nivel de la campeona es nivel 61 Si no, está mal, por lo que he visto, así que nada, lo que vamos a hacer hoy es comprarnos los Restauratodos Que nos va a hacer bastante falta, y vale, el tema de las reglas de la liga Pokémon, vale En el bloque pasado, lo que hacía era que podía utilizar un Restauratodos cada vez que utilizaban... ¿Cómo se dice? Cada vez que el propio... esto, no me sale O sea, el contrincante, si utiliza un Restauratodos, yo puedo utilizar un Restauratodos Fuera de combate, así que voy a comprar unas, yo que sé, mismo 40, vale, y ya está, no hay nada más que comprar Porque como restauratodos, al final son restauratodos, vale, y ya lo único que nos queda chicos es empezar la liga Pokémon No sé si lo haré todo de un tirón, o sea, o lo haré partido, o tal, peleo contra el primero y el segundo alto mando Y luego peleo contra el tercero, el cuarto y el campeón, vale, no sé cómo lo voy a hacer, así que vamos para allá chicos Vamos para allá, ¿qué pasa? Ostras, no me jodas, que el rival aparece aquí Ah, por eso ayer no me aparecía en la calle Victoria, así que el rival aparece aquí antes de que entres a la liga Pokémon Pues yo pensaba que... ya me estallaba a mí que el rival no apareciera, la verdad Espera, no te vayas sin mí, vas a enfrentarte a la liga Pokémon, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso Último Farabell, quien se merece de verdad ese honor, yeaaah Y nada, venga, vamos a pelear contra este A ver qué Pokémon me saca, seis Pokémon, hay cuidado A ver, a ver, Zapdos, joder, ¿serio? Tenga, ¿a quién tengo primeras? No sé ni a quién tengo Ah, ostras, tengo a Arcángel Vale, a ver, ehm Vamos a hacer viento y hielo Super diente, joder, ¿en serio? Eso me quitará la mitad de la vida Ahí está Vale, hacemos viento y hielo Que le quita... pues no, le quita los dientes Eh... no sé qué hacer Porque como... Vamos a hacer... Tajo umbrío Ahí está, ahora somos más rápidos Vale, le quitamos más vida Ahí está, perfecto, golpe, quítico, joder Bien, se ha cargado el Zapdos Menos mal a Arcángel que eres el fucking amo, la verdad Y ahora me saca Pidgeot Vale, Pidgeot podemos sacar A... ¿A quién saco? ¿Pero qué tenía? Tito al lado de excavar Creo que era... Ozome tenía avalancha Vale, pues vamos a sacar Ozome Ahí está, perfecto Ahí está, tenemos a Pidgeot Que recordemos que este Pidgeot tenía martillazo A no ser que ya no lo tenga como ataque Vamos a hacer avalancha Tiene magnitud 6, vale Tiene magnitud Lo cual quiere decir que... Eh... No podemos sacar a un Pokémon así Podríamos sacar a... A Janmega A Miguelito Vale, le quitamos más de la mitad de la vida Con otra avalancha Si lo acertamos Mientras no me haga magnitud 10 Que eso es terremoto Prácticamente Y así está Vale, hacemos avalancha Que... Yo creo que ya esto ya está peniquitado El Pidgeot este Ahí está, perfecto Joder Pidgeot no es cosa... Encima es su inicial, eh Vale, hemos derrotado su inicial Pero igualmente Sceptile Vale, Sceptile Vamos a sacar a Pro Que tiene... Al ataque Recordemos que Sceptile tenía Super Guarda Todos los Sceptiles tienen Super Guarda Lo cual es una habilidad Que si no tienes un ataque Súper eficaz contra él No le va a hacer nada Así que si... Podría decirse que si te toca un Pokémon Con esa habilidad Y no tienes ningún ataque especial No tienes ningún ataque de esos Puedes darte por... Por vencido O sea... Es lo que estaría perdido La verdad Pero bueno Como tenemos un ataque Super eficaz Lo hemos derrotado Y ahora me saca Swallow 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 tipo veneno Tipo veneno Tenemos a ProGog, ¿no? Con excavar Sí A ver, pues ProGog Vamos a hacer excavar Ahí está Y él me hace paralizador Vale Lo falla Porque nos hemos escondido Y al estar bajo tierra Pues no nos afecta Paralizador Ahí está Hacemos Swallow Madre mía Mirad el Swallow Es como decir Dame un besito Vale Me hace paralizador Ahora sí que me paraliza Claro está Vale Y pues lo ponemos a hacer Es cascada Castigo Vale Eso no me quita mucho Se recupera Absorción agua Joder En serio No me acordaba que Swallow Tenía absorción agua Vamos a hacer Cinco taladros No tenemos otra opción Vale Ahí está Nos lo derrotamos Castigo Parece ser que no tiene Un ataque fuerte contra mí Así que nada Ahí está Tenemos a Swallow Derrotadísimo Sí señor chicos Joder Si es que Esto está hecho La verdad es que estoy A bastante nivel Cherrim Cherrim Es tipo planta ¿No? Tipo planta Tipo planta veneno Creo que es Podríamos sacar a Menuka Que es dragón Y es neutral Lo que vienen siendo Los ataques de tipo planta En caso de que tenga alguno Así que vamos Ahí está Cherrim Hombre Estoy 10 niveles Superior a él Así que Es porque le he veado Si hubiera sabido Que el rival aparecía aquí Pues hubiera peleado En el que has visto Lo anterior Con el nivel que tenía Pero bueno 1339 puntos de experiencia Wishing Vamos a continuar con Confío realmente en este último Así que no hay razón Para temer No tengo ningún ataque De tipo psíquico Para vencerlo Tenía a excavar Pero no Pero es que probó Que está paralizado Y paso de que Wishing me haga algo raro Hace el corte vacío Que le va a quitar Bastante vida al Wishing Y sí Y casi Pero no Viento, hielo Hostia en serio Vale Será neutral Creo yo Creo que es neutral ¿No? Sí es neutral Vale perfecto Me baja la velocidad Eso es lo malo Aún no se ha calado Sé que podemos salir Sobre sucesión Que no Que no No vamos a salir de nada Vale Ahora Hace aguante Oh que cabrón Que cabrón Quiere aguantar Otro turno más Me hace hierba lozo No me quitará mucho Creo yo No vale Ahí está Uf menos mal Pensaba que me iba a quitar Bastante ese ataque La verdad Vale Ahí está Perfecto Joder Que putuin amor Son mis Pokémon Vale Es decir que Antes de pelear Contra el campeón Bueno campeona En este caso Podré curar Todos mis Pokémon Vale Es contra el alto mando Que solo puedo utilizar Tres restauradores Supongo que esta derrota Significa que aún no puedo Enfrentarme a la Liga Pokémon Vaya Péllale verás Me haré más fuerte Hasta que consiga llegar A la Liga Pokémon Alcanzaré a los 100 metros De los entrenadores El campeonato será el mío Grisal Mejor no pierdas Contra nadie Que yo te derrote Muy bien Vale Vale pues vamos a curarnos Antes que nada Que si no Ahí está Perfecto Vale Ahora vamos a ir Lo que viene siendo ya A pelear contra Al alto mando Así que nada Vamos para allá Déjame comprobar Que puedes inventar Talería de Pokémon Echemos un vistazo Para las medallas Que has conseguido en Shinon Medalla Lignito En Ciudad Perida Medalla Bosque En Ciudad Petusta Medalla Reliquia En Ciudad Corazón Medalla Doquín En Ciudad Rocabelo Medalla Ciénaga De Ciudad Pradeda Medalla Mina De Ciudad Canal Medalla Caramano De Ciudad Punta Neva Y Medalla Faro De Ciudad Marina Tengo ganas de terminar Ya el bloque este Y ganarlo Claro está Muy bien Has conseguido todas las medallas De los gimnasios de Shinon Ahora demuestra el poder Que te ha traído aquí Dirígete hacia la gloria Muy bien Vamos para allá chicos No hay vuelta atrás Es la hora de la verdad Ahí está Subimos el ascensor Hacia los más grandes De este De esta región Ahí está El primer alto mando ¿Con quién abrir? ¿Con quién abrimos chicos? Yo abriría con Provoke Que es el que más ataques Tiene O sea Abriría con Menug también Pero Pero qué sé ¿Qué le va a hacer? Abriría con Provoke Y ya está Vamos para allá Hola Te doy la bienvenida A la liga Pokémon Soy Alecran Del alto mando Encantado de conocerte Bueno Debería saber que soy Un gran amante de los bichos Estos Pokémon son desagradables A la par que Hermosos ¿Quieres saber por qué lucho En esta sala? Porque quiero llegar a ser perfecto Con mis Pokémon bicho Venga comencemos Pues no Todos tus Pokémon No serán de tipo bicho Ahí está Primer Alto mando Un Pokémon platillo Ni un Luke Vaya ¿De dónde ha venido este? Likiliki Vaya 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 Un Pokémon Tipo Vale Día soleado Con sequía Mejor dicho Así que La cascada No va a hacerle mucho Vamos a hacerle al ataque No quiero utilizar También muchos PP Porque si no Vale Ahí está ¿Cuánto le quitará Likiliki Una al ataque? Madre mía Qué mierda es esta Defensa especial Baja Vamos a utilizar Pico taladro Pam 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 Ahí está Vale Del siguiente Psico onda No jodas Bueno es En teoría no me debería De quitar Vale Me he quitado poco Pico taladro Ahí está Pim pam pum Y Derrotados No Tío En serio Bueno A ver Puedo utilizar Lo que viene siendo Ahora puedo utilizar Un restaura todo Vale Ahí está Se restaura Pim pam pum Le metemos Unas cuantas de hostias Podría hacer un crítico La verdad ¿Qué quitará más? ¿Un al ataque? Un Al ataque Creo que quitará más al ataque Eso me da la sensación Vale Me hace psico onda Es que psico onda Va variando Ahí está Ahora me ha hecho más daño Ahora me ha hecho más daño Vale Vamos a hacer al ataque Ahí está Y ya está Derrotado ¡Golpe crítico! Bien Joder Menos mal Es que no tengo ningún ataque Bueno si he tenido un ataque tipo 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 Lucha Con Fernando Pero bueno Ahora ya da igual Me saca Duxnoir Duxnoir es tipo fantasma ¿No? Si no recuerdo mal Eh Duxnoir Podríamos cambiar a Mígue No sé quién O al arcángel Vamos a cambiar a Mígue Venga Duxnoir Vamos a hacer doble ataque Creo que es tipo fantasma ¿No? ¿No le afecta? ¿En serio? Paralizador Vale Eh Vamos a hacer Ay no Que está la sequía Tío Me queda con todo No me acordaba Le va a quitar menos Vale Me hace paralizador Lo cual no me mola nada Vamos a hacer desgarra dragón Chico rayo Uf Menos mal que he cambiado Ahora está confuso Tío En serio A ver Vale Utilizó garra dragón Perfecto Menos mal que he cambiado A probó Porque como tenía psico rayo Estaba jodido La verdad Vale Vamos a hacer hoja aguda Psico rayo De psico rayo No me quita mucha vida Así que ya está confuso Perfecto Hoja aguda A lo mejor le quita más Eh Ahí está Vale Y No No lo derrota Y da más garra dragón Metrónomo Y ahora ¿Por qué hace metrónomo? Tío No entiendo Frío polar Ay madre de dios Menos mal que no ha acertado el frío polar Menos mal La madre que loco está este Dusno y Noah Está locaso Que locaso está este Venga va Siguiente Pokémon Fuera 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 A ver el siguiente Electric vaya Joder No tenía esos otros Pokémon Que sacarme Tengo a probó Y a Fernando Vamos a sacar a probó A ver Vamos a hacer excavar Abatidoras Vale De momento no me ha hecho nada raro Vale Hace mucho sol Perfecto Siguiente tanque Sombra Bill Vale Sombra Bill Quitaba lo mismo que su nivel O algo así era O eso era Era tinieblas Pero Sombra Bill también hacía más o menos lo mismo Voy a hacer excavar otra vez Sombra Bill Ahí está A ver cuánto me quita una Sombra Bill Vale No me quita nada Pensaba que me quitaría más Vale Hacemos ahí El agujerito Bien rico rico Para Electric vaya Sombra Bill otra vez Nada nada Excavar Vale Al estar la sequía Si tuviera algún Pokémon de tipo planta Tío Podría sacar a Benuk Y con lanzallamas Me los cargaría Pero no tiene nada de tipo planta este tío Vale ¿Cuántos Pokémon le quedan? No me acuerdo ya ¿Eh? Me saca Espíriton 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 es Fantasma siniestro Si no recuerdo mal Vale A ver Aquí Tendremos que Aquí Vamos a Me gustaría tirar Me gustaría tirar de Migue Pero no va a ser el caso Vamos a Hacer Radio Burbuja Vale A ver que tiene este Espíriton Pues Deslumbrar Joder macho Todo el equipo paralizado Anticura Vale Ahora no me puedo curar Lo cual Lo cual Me viene No me viene bien La verdad Ojo No me afectará Lo más seguro ¿No? Hueso Melán Vale Ya tengo entendido Que a ¿Cómo se dice? Vale Hacemos lanzallamas Vale Lo vamos a hacer Una cosa Y es Como puedo utilizar Un restaura todo Fuera En este combate Voy a restaurar Lo que viene siendo A Migue Vale Me hace muro Me dan Dos golpes Vale Yo creo que el siguiente Lanza llamas Si no me paralizo Pero está Golpe crítico Espérate Eh Venuk Vale 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 Uff Menos mal Uff Menos mal Y yo digo Hostia que me lo mata Hostia que me lo mata O sea No me ha llegado a matar Pero me ha hecho un crítico Y digo Hostia que a lo mejor me mata Uff Joder Macho ¿Cómo está esto de ti en Soluku? Vale Aún le queda otro Pokémon Tío En serio Carnavine Oh tío Era perfecto para Joder Carnavine era perfecto Tío Para Para de esto No me sale tío ¿Cómo se llama esto? Para Venuk Tío Con lanzallamas A ver Vamos a sacar A Fernando Que tiene Bueno no Es que es tipo planta Es tipo planta Pero Es tipo planta Solo A secas Vamos a sacar a Fernando Ahí está Carnavine Es un poco más Más fuerte Ahí vamos a hacer Picotaladro Somos más rápidos Cosa que me extraña Porque Don Fan Es súper lento Pero bueno Ahí está Picotaladro Además de que tiene Fernando Mucho ataque Eso es verdad Ah vale Tiene la valla cidra Pero de otro picotalado Solo carga A no ser que me haga Fijar blanco Vale Este tío me quiere hacer Algo raro Y no me mola nada Cuando me hacen Fijar blanco Es porque O tienen un ataque Que tiene muy poca precisión Y me van a Hacer un cabo Un golpe Y no me mola Vale ya está Perfín Por fin chicos Joder Que tensión Vale Vale ya está Hemos ganado Chicos El primer alto mando Ahí está Perfecto He perdido con los Pokémon Bicho más hermosos y fuertes No he sido lo suficiente bueno Va Habrá que volver a entrenar Vamos allá No estoy equivocado En fin Ve a la siguiente sala Otros tres Entre los dos Te esperan Todos más fuertes que yo Vale chicos Pues Puedo utilizar Tracer Restaura Todos Fuera de combate Así que Creo que Justamente Una Vale Y ahora vamos a utilizar La otra Y ya estaría Vale Ya están todos curados ¿No? Vale Están todos curados Y perfectos Vale Vamos a poner el siguiente Alto mando Y Lo dejaríamos Por aquí Vale Lo tengo decidido De que Lo haré partido Y ya está Lo he decidido ahora mismo Digo lo haré partido Vale Eh ¿Con qué podríamos abrir aquí? No quiero utilizar Provo todo el rato Porque Provo no tiene mucho Mucha ¿Cómo se dice? Vamos a utilizar a Fernando ¿Vale? Provo no tiene mucha ¿Cómo se dice? Pps De todo Así que vamos a utilizar a Fernando Vaya vaya Eres muy adorable Pero también tienes tus Puntos débiles Jejeje Soy Gaia Los míos son dos Pokémon De tipo tierra Todo listo para demostrarte Lo que has aprendido Vale Segunda Alto Mando De Pokémon Platino New Lou Taber Wellington Vale Me saca Ven Vaya Un poco tipo planta Cuidado porque esto Me puede hacer muchas Pupers Pero tenemos Pico taladro Me hace doble equipo Vale Tenemos un problema Con doble equipo Vale El problema De doble equipo Es que si lo sigue haciendo Después Es un problema Muy grande Vale Hacemos pico taladro Perfecto A ver Hace título Chorro Uff Pensaba que era un ataque Pensaba que era un ataque De tipo agua Que atacaba Cuando he visto hidro Digo mierda Hidrobomba No, no lo falles Tío Robo Vale Acertamos Por fin Joder Digo Es que el doble equipo Ha hecho efecto Antes Vale Pues nada A mí no me robas Nada A mí no me robas Nada Vale Perfecto Vivarell Vivarell Es tipo agua Normal Vamos a continuar con Fernando Vamos a hacer cuchillada A ver que tiene Abatidoras Vale Otro con abatidoras Vale Vamos a hacer golpecárate Ahí está Perfecto Sencillo Vamos a ver Vivarell Como aguanta esto Vale Aguanta más o menos bien Siguiente Danza espada Vale Ahí tenemos un problema Danza espada Es un problema Muy grande Así que ya puedes ir cargando Todo lo Fernando Échalo del estadio Échalo del estadio Échalo del estadio Lo echó Lo echó Lo echó Sí, sí Sí, señor Lo echó bien echado Echado Con el colocado Dugnoid Otra vez Otra vez Dugnoid Vale, a ver El tipo bicho no le afecta Tendría que sacar Arcángel Contajumbrio Porque creo que será Lo único que le afecta Ya A ver Somos más rápidos Arcángel Desde cuando eres más rápido Que un Dugnoid Vale Le afecta Perfecto Vale, pero no le quita mucho Paralizador Bueno, vale Continuamos con Tajumbrio Y Del siguiente Tajumbrio Me lo cargaré No lo sigo Paralizador Ahora me acierta Puta mierda Puta mierda Que me ha Pum Que rabia y meta Que me paralicen A ver Psicorrayo Joder, en serio Ah, es verdad Que tenía Psicorrayo No me acuerda Bueno, no me quita mucho Bueno, porque creo que Dugnoid va más Por ataque físico Que por ataque especial Por eso no me quita tanto Joder, en serio Se queda uno En serio Se queda uno Tío A ver Vamos a sacar No sé quién sacar Aprobo No, que tiene psicorrayo Caya, caya, caya Es que estoy paralizado Chicos Y no me No me fío Vamos a sacar Avenu Vale Utilizar Restauratodo Así que yo puedo utilizar Restauratodo En este combate Vale, chicos Así que vamos a hacer Ganza llamas Ahí está Le quemamos bien Ahí Joder, tío Oh, quemado bien Perfecto Joder Vale, me hace paralizador Como no Es que lo sabía, tío Sabía que me iba a hacer paralizador Vale Se resiente a la quemadura Perfecto Metronomo A ver qué me hace Nieve polvo Joder ¿En serio? Bueno, en verdad Es un ataque poco eficaz Pero me puede congelar Bueno, no estoy paralizado ya Así que no me puede congelar Joder, chicos Esto está más tenso que mi ojete Más tenso que mi ojete A ver Eh, eh, eh Uf No sé yo A ver Utilizar otro Restauratodo Esta tía No, lo he utilizado Otro restauratodo Vale Hace chico rayo Vale Eso me inquietará Más o menos Hacemos lanza llamas Pipa Pum 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 Vale Ahí está Y derrotado Golpe crítico encima Ahora me hace golpe crítico Venuk Ahora me hace golpe crítico En serio Vale 1170 puntos Me saca Kingler 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 Tenemos Eh Tenemos a menú Con hoja aguda Que estaría bien Voy a continuar con menú Aunque esté paralizado Hueso palo Vale Voy a ir al ataque Hacemos hoja agudita Ahí está A ver si lo tardamos De un golpe a Kingler Este Estaría guay Molaría un huevo Pero no Vale Me hace hueso palo Ahí está Ahora sí que me acierta Vale Retrocede En serio Me hace hueso palo Otra vez A ver Hoja aguda Ahora sí que sí No retrocede Bien chicos Venga va Que este menú que está Locaso Locaso perdió Locaso perdió Chocalo Vale Perfecto 2295.2 Y ahora me saca Maskerain Maskerain Bicho volador Tengo A Ozome Con avalancha Y creo que va a ser La mejor opción Vale Es el último Pokémon ya Avalancha Ahí está Acertamos Perfecto A ver cuánto le quita Una avalancha A Maskerain Y Oh 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 Sí señor Chaval Por cuatro que es Chaval Un golpe Se lo ha cargado Ozome Joder Te quiero Tome Bien Has ganado también El Wellington Perfecto chicos Vaya Tengo que reconocer Que ha sido impresionante Tu equipo Pokémon Quiere en ti Y ha hecho todo lo posible Para ganar Aunque he perdido No puedo sentirme No sé No lo acabo de leer Demasiado rápido vas Es impresionante Joder Me gusta como tu equipo Pokémon Y tú lucháis como si fuerais uno Eso es lo que os hace Tan fuertes Bueno bueno Creo que llegarás tan lejos Como desees Vale chicos Pues para terminar Vamos a hacer es Utilizar los restaura Todos Los tres Que puedo utilizar Fuera de combate Aunque en este caso Solo serán dos Otra vez Vale Porque más o menos Voy bien eh chicos Estoy yendo bastante bien Lo que viene siendo bastante bien La liga Pokémon Vale No estoy fallando Ni nada Estoy yendo prácticamente bien Vale chicos Vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Continuaremos Lo que viene siendo ya La recta 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 Final De este bloque Y terminar ya Una vez por todas Que llevo bastante tiempo Con este bloque Y quiero terminarlo ya Desde debería haber terminado Antes del Pokémon Let's Go Pero no me dio tiempo Y mira Así que nada Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Que tengáis Un buen día Un saludo De Cris Azul Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!